¡Vamos a comer algo! ¡Sí, vamos! ¡Que no es sabroso en absoluto! ¡Repugnante! ¡Delicioso! ¡Oh, yeah! ¡Pizza! ¡Yay! ¿Quieres jugar? ¡Todavía tengo hambre! ¡Tengo hambre de nuevo! ¡Vamos a comer! ¡Pizza! ¡Sabroso! ¡Todavía tengo hambre! ¡Mí también! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Deliciosas hamburguesas! ¡Guau! ¡Yeah! ¡Delicioso! ¡Oh! 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 ¡Doctor! ¡Ayuda! ¡Entrar! ¡Entrar! ¡Ayudar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Dame un termómetro! ¡Gracias! ¡Buen chico! ¿Qué comiste tú? ¡Sí! Comí hamburguesas Comí pizza Y comí papas fritas ¡Comida rápida! ¡No! 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 ¡Necesitas comer vegetales! ¡Ok! ¡Manzanas! ¡Plátanos! ¡Comer todas las frutas! ¡Yeah! ¡Eso es bueno para ti! ¡Impresionante! ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué?